¿Recuerdan que ayer estuvimos construyendo aquel hermoso gusano de colores? ¿Recuerdan qué lindo gusano formamos ayer? Pues hoy vamos a cambiar de actividad. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Miren aquí en la pizarra, aquí tengo yo distintas figuras de varios colores. ¿Qué vamos a hacer acá? Para esta actividad yo tengo un invitado especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer con mi invitado especial? Yo le voy a dibujar a mi invitado especial unos dibujos en su espalda y vamos a ver si mi invitado es capaz de identificar o de descubrir qué dibujo hice en su espalda de todos estos que están acá. Vamos a ver si logra mi invitado desarrollar esta actividad tan bonita y si lo va a hacer porque él es muy muy inteligente. Voy a llamar a mi invitado, pase adelante. Vamos a desarrollar con mi invitado que se llama Kale una actividad muy bonita. Pase para acá. ¡Bienvenido Kale! Bien, Kale nos va a dar la espalda y yo voy a dibujar en la espalda de Kale unos figuras. Entonces Kale va a tratar de averiguar qué figura dibujé en su espalda. ¡Vamos a ver Kale! Vamos a ver Kale, voy a dibujar en su espalda y usted me va a señalar qué dibujo hice en su espalda. ¿Qué dibujo hice? Enséñamelo mi amor. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Excelente Kale! Voy con otro dibujo. ¿Cuál dibujé? ¿Cuál dibujé? ¿Cuál? Enséñamelo. ¡Muy bien Kale! ¡Excelente! ¡Muchas gracias Kale! Ahora voy a dibujar otra cosa en su espalda a ver si logra descubrir qué dibujo hice. Vamos a ver Kale. ¿Cuál fue? Señáleme cuál fue. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Gracias Kale! Gracias por participar en la clase del día de hoy. ¡Muy bien! Como sugerencia para los padres y madres en casa pueden hacer y construir figuras para practicar actividades de sensibilidad en sus niños. Por eso se llama el tema juegos sensoriales para que trabajemos los cinco sentidos con nuestros niños en casa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina